Las vacunas de PAMI, solo dos farmacias normalmente vacunamos de PAMI porque hemos quedado inscriptas hace mucho tiempo y la venimos haciendo. La gente, los pacientes normalmente ya saben cuáles dos farmacias, que es tamaño y yo, que se acercan y se vacunan todos los años. Nosotros las farmacias no pedimos la cantidad de vacunas. Se nos asigna desde PAMI central. PAMI central ni siquiera es en Río Cuarto, es en Buenos Aires. Eso distribuye las vacunas a nivel nacional y decide cuántas vacunas le llegan a cada farmacia. Nosotros en otras etapas, otros años, hemos recibido vacunas en dos y tres tandas. O sea, hemos recibido una vez, cuando votamos en esas hemos recibido de nuevo y cuando votamos en esas hemos recibido de nuevo. Este año, hasta ahora, hemos recibido la primer tanda de vacunas, las dos farmacias. Para que la gente se dé una idea, nosotros en Farmalab, tanto como en Costamaño, recibimos 70 dosis cada una. O sea, que por el momento, máquinas llegaron de PAMI 140 dosis. Ya han sido aplicadas en el transcurso de estos dos o tres días. Estamos trabajando en colaboración, aparte con la jefa de PAMI, estamos trabajando en colaboración con la municipalidad, donde nos ha puesto al servicio dos de enfermeras para que los pacientes no tengan que acercarse a las farmacias, sino que va y se los vacuna a domicilio. Entonces, estos días, se ha estado acercando a las chicas, nosotros le preparamos los insumos de PAMI y ellos van y vacunan a domicilio. Hemos tratado de evitar que la gente salga a la calle. Luego hemos tenido un registro de llamadas, el cual por el momento, y digo por el momento, no quiere decir que no se vuelva a abrir, sino que momentáneamente está suspendido el registro de llamadas, porque hacíamos una inscripción, pero esa inscripción en las dos farmacias ya nos está superando las 300 personas. Entonces, nosotros lo que queremos es ser prudentes y que a medida que vayan llegando las vacunas, vamos usando esa lista de espera y que cuando se pueda cumplir con esas 300 personas que están anotadas, les vamos a comunicar a ustedes, a todos los medios de comunicación, para que se informe la gente, por eso le pedimos a la gente que de última esté atenta a las radios y a la tele, para que se vuelva a abrir la inscripción y completamos. No queremos ser imprudentes, de seguir registrando, por una cuestión de que mucha gente se queda esperando el llamado y nosotros a medida que nos vaya llegando la vacuna vamos llamando en orden. Se genera por ahí mucha ansiedad y a lo mejor después nosotros no sabemos cuántas dosis nos van a llegar en el próximo envío y cuántos envíos más vamos a tener. Por eso queremos ser, con los que ya tenemos anotados, ir sacando para después volver a comunicar y que se vuelvan a inscribir. Y insisto, queremos ser prudentes, no es para que se desesperen que no hay vacunas. Por el momento van llegando de a poco y las vamos aplicando. Lo que pasa es que estos días también eran muy difíciles porque, como en las farmacias los teléfonos suenan, por las vacunas de PAMI, por las vacunas comunes, por los pedidos de los medicamentos, entonces los teléfonos están saturados y la gente se impacienta y termina yendo. La gente de edad que tratamos de que no se mueva la casa, a las farmacias anotarse. Claro. Entonces esa situación termina siendo mucho más riesgosa. Por eso hemos cerrado momentáneamente la instrucción, para que la gente esté atenta y vamos, digamos, sacando la situación que tenemos para que no se siga saturando. Vamos vacunando gradualmente y les vamos notificando. Lo que sí, insisto, eso es para los afiliados a PAMI mayores de 60 años. En ese caso, los afiliados más sobre 60 años, hasta los 64 incluidos, necesitan una prescripción médica. Prescripción no es receta, no es que necesitamos la recetita blanca para que nos pase la vacuna. La vacuna es sin cargo y pasa con el carnet de afiliados. Es la prescripción que es el pedido médico donde recomienda la aplicación de la vacuna. De 65 años para arriba, solamente con el carnet de afiliados, nosotros podemos hacer la aplicación de la vacuna. Eso es para los afiliados de PAMI, no para todos los jubilados, porque nosotros tenemos muchos jubilados que son de la provincia de Córdoba, de Poratros. Este servicio PAMI lo da a sus afiliados. Es PAMI el que compró la vacuna, es PAMI el que nos pide que le coloquemos la vacuna. En el caso de los afiliados jubilados de APROS, históricamente o en las campañas anteriores, la gente tenía que comprarla con la receta como cualquier otro medicamento y APROS le cubría algún porcentaje. Está en observación que este año puedan proceder distintos, pero aún información oficial no tenemos. Pero al ser una etapa, un año muy particular, como bien lo dijiste al principio, donde es una emergencia sanitaria y una situación en la que muy poco recordamos haber vivido, APROS está analizando cubrir a sus afiliados jubilados. Pero insisto, les pedimos cautela porque todavía no hay nada informado y probablemente ni siquiera sea vía farmacias, por ahí se comuniquen con sus afiliados. Eso es, en cuanto al tema jubilados. Después pasamos a las vacunas que compramos todos, todos los años. Ahí nosotros estos días, bueno, obviamente es un año particular donde todo el mundo quiere vacunarse y por ahí mucha gente, no es común que se vacune año tras año. Para explicar el procedimiento, nosotras las vacunas que hoy se van a colocar en los próximos días, porque todavía no han llegado a las farmacias, aclaramos, en general las droguerías las estarían recibiendo a mediados de abril y de ahí empezarían a repartirnos a las farmacias. Esas vacunas para nosotros tenerlas ahora en abril, las compramos en noviembre del año pasado. Nosotros en noviembre tuvimos que hacerle el pedido a la droguería de cuántas vacunas íbamos a usar al año siguiente. Yo hoy, si quiero llamar a la droguería y pedir más vacunas, no puedo. No me toman más pedido, ellas tampoco pueden comprar más. Ellos hicieron la compra en función de lo que nosotros le encargamos el año anterior. Entonces nos vemos en qué problemática. El año pasado muchas colegas tiraron muchas vacunas porque la gente no se vacunó y no querían la vacuna. Entonces todos, obviamente, hemos hecho un pedido tal vez menor a lo que se había pedido el año pasado o igual, pero no más cantidad, seguramente. Entonces hoy estamos todas las farmacias limitadas con la cantidad de vacunas que se compró el año pasado porque obviamente en noviembre el tema del coronavirus arrancó en diciembre, recordemos. Nosotros hicimos la compra en noviembre. No podíamos imaginar esta situación, ni saberla. Entonces hoy se genera también, por ahí hay algunos pacientes que se enojan un poco en las distintas farmacias con sus farmacéuticos porque no tenés vacunas. La realidad es que primero no llegaron y segundo, en muchos casos ya tenemos las vacunas reservadas de los pacientes primero que se vacunan todos los años y que la piden todos los años y los remanentes con la ola y desesperación de estos días, obviamente estaríamos como saturadas ya en la cantidad de farmacias, la cantidad de vacunas que se compraron con los pedidos. Claro. Lo que no quiere decir que las farmacias no sigamos intentando conseguir más. Lo que pasa es que hasta que no nos lleguen las que nosotros compramos, no vamos a saber la disponibilidad de las droguerías, de cada una de las droguerías, de conseguir más para abastecernos más a nosotros. Perfecto. Es un poco esa la situación que está ocurriendo porque, bueno, insisto, hay gente que se vacuna todos los años, a esa gente que por ahí está apurada para vacunarse ahora ya, les decimos que si bien el que tiene la constancia de vacunarse todos los años, la vacuna cada año es una actualización de cepa, ya su sistema inmune está resguardado porque ya tiene cepas anteriores de la vacuna. No es lo mismo que la persona que no se vacunó nunca. Las personas que no se vacunaron nunca, pero hoy no son factor de riesgo porque no tienen más de 65 años y son embarazadas, esas personas por ahí pueden alternar con estos otros suplementos como vitaminas que colaboran mucho a sostener el sistema inmune. Insisto, siempre hay indicaciones médicas de por medio en situaciones particulares. Una persona me dice, yo tengo 40 años, tengo EPOC, tengo asma, bueno, tiene un montón de problemas respiratorios, obviamente es una persona mucho más de riesgo que una persona de 40 años que no tenga ninguna de esas patologías. ¿Sí? Entonces hay alternativas para ayudar a sostener nuestro sistema inmune acorde a la situación, no necesariamente corriendo solamente la vacuna. Es importante vacunarse, sí, es importante vacunarse todos los años, todos los inviernos, no solamente este en particular. Pero hay alternativas, no es para desesperarse, buscamos entre todos las opciones, pero insisto, les pedimos un poco de calma porque obviamente, claro, hay gente que hoy se siente que llega tarde y todavía las vacunas no llegaron, porque bueno, hay gente que ya las tiene encargadas pacientes de más meses, de hace dos o tres meses atrás. Pero es un poco esta situación, o sea, hablando con los colegas, hay pacientes que se han enojado con sus farmacéuticos porque no había más vacunas, pero bueno, la situación real es esta, que nos excede a todos, que estamos tratando de hacer lo mejor posible en esta situación, pero bueno, entre nosotros nos avisamos, entre los colegas, si a alguno le queda vacuna para derivar al paciente. Pero bueno, estamos en una situación compleja, insisto, en la que por más buenas, tratamos de hacer con muy buena voluntad todo el trabajo, pero excede en algunas cuestiones a nosotros, porque nosotros no podemos comprar algo que ya se cerra en noviembre.